El milagroso pueblo de Antoñita BMW. De Moisés de las Heras Fernández. Todos los años, para enero o febrero, se celebra en cierto milagroso pueblo de Salamanca la fiesta de Santa Agueda. Durante un día casi completo, las mujeres toman el poder, quedándose ellos en casa y yéndose ellas a cierta fiesta campera a celebrar su independencia. El honroso cargo de organizadora de dicha verbena suele recaer cada año en una vecina distinta, a elegir por el populacho femenil. Hasta aquí la verdad, Manolo. Y se lo digo a la cámara en blanco y negro. Cámara en blanco y negro, por favor. Gracias. Y ahora... Y habiéndose propuesto para el presente dar la vez a alguna de las lugareñas emigradas a otras ciudades, se decidió que recayera sobre Doña Antonia BMW, de Talavera de la Reina. Marchó allá, Doña Antonia en su gran coche y con sus joyas, deseosa de tomar el bastón de las casas consistoriales, a preparar la paella colectiva, que a decir de las damas, siempre suele salir de rechupete. No falla, sobre todo las almejas y los mejillones gordos y redondos. Don Mariano se mostraba sospechosamente nervioso esa noche en la cena, de pensar que faltaban escasas diez horas para que su señora se marchase, como manda la tradición a la... cuchipanda, abandonando platos, plancha y fregadero, y con ello, el hogar. Momento que aprovechaba Don Mariano, al menos una vez al año, para recibir a la deslumbrante hembra Pedra Llave inglesa, esposa del ferretero y experta en soluciones para molestos ruidos de muelles. Nervioso se acostó, y nervioso se levantó a la otra mañana, y al ver que su santa ya había tomado el autobús de las señoras, marcó el número de la tornillería, y en diez minutos estuvo la cerretera dispuesta a apretarle las tuercas del somier. No acudir Doña Llave inglesa al prado del extrarradio resultaría sospechoso, tanto para el ferretero como para la susodicha santa de Don Mariano, y se comentaría en el pueblo. Pero Doña Pedra solucionó que habrían de ir tantas mujeres por Santa Agueda que bien podría decir que estuvo, aunque no se la viese. Pedra refería lo mismo que contasen y refiriesen las demás, que el arroz estaba pasado, arroz pasado, diría ella, y que si gambas chicas, gambas chicas, sí, y así no la pillarían. La fiesta, en fin, resultó, a decir de todas las damas, estupenda. Doña Antonia BMW se portó de maravilla, y se decidió que a partir de ahora siempre fuera nombrado una lugareña de otra ciudad como alcaldesa y organizadora del arroz. Nadie sabía explicar por qué hacerlo de ese modo, pero todas estuvieron de acuerdo. ¡Qué alboroto y qué risas al otro día siguiente! ¡Cuánta gente fue! Y aunque la santa de Don Mariano en efecto no vio por allí a la pedra, ni ella a ella tampoco, como quedó explicado, ambas coincidieron en la gran calidad de la salsilla y en el tamaño del calamar. Y el caso es que la mujer de la tendera tampoco había localizado a su amiga Doña Luisa en el tumulto, ni la segunda esta, pero también rieron al recordar los diminutillos guisantes y el rebozado de la croqueta. Y lo mismo ocurrió con Doña Concha, y con Doña Carmen, y Doña Joaquina, y Doña Miguela, que no se vieron entre tanto bullicio, pero andaban en el acuerdo de que el prado del arroz estaba abarrotado. A todas, sin excepción, les satisfizo la jornada campestre. A todas, menos a Doña Antonia BMW, que regresó a Talavera, indignada de haber tenido que tirar tanto arroz a la basura, y de haber preparado tantos juegos y entretenimientos para celebrar el triunfo de las féminas de Santa Águeda sobre los hombres, y para que luego llegara el autobús, vacío, y que no acudiera ninguna al festín de los granos con chirlas, con lo rica que están las chirlas. Regresó indignada Doña Antonia, y triste de ver cómo en su pueblo no son capaces de echar una cana al aire las mujeres, ni siquiera simbólicamente. En este pueblo milagroso donde ni el profesor Rodovosky de Estados Unidos, ni don Agapito Fidelo de la Autónoma, ni otros científicos que lo habían visitado dan en explicar por qué los hijos del panadero son tan rubios como el concejal de urbanismo, siendo ellos morenos. Ni por qué Serafinito el zapatero tiene otro hijo tan chato como don Mariano, siendo Serafinito y su esposa narigudos como elefantes, ni por qué todos los milagrosos niños de la Villa Milagrosa celebraban el cumpleaños el mismo día, sino el mismo mes, en octubre o noviembre. Y así cada uno de estos mil hijos milagrosísimos de pueblo tan y tan milagrosísimo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!